Bien, hoy vamos a pasar a la escandinava y para la escandinava he decidido mostrar, hay muchas maneras de combatir la escandinava, variantes principales, gambitos, pero he decidido rescatar una que me gusta especialmente, que la llamo la Budapest invertida. Ahora entenderéis por qué, pero perfectamente podría llamarse el gambito escandinavo, el gambito de las blancas escandinava o el gambito de peón de la escandinava o como queréis llamarlo, si tampoco tiene mayor importancia. Se llama la Budapest invertida porque la idea del gambito es muy parecido a la defensa Budapest. Os muestro la de Budapest para que entendáis por dónde voy, porque esto lo vamos a hacer con blancas. La Budapest, el blanco juega D4, negras juegan caballo F6 y cuando el blanco juega C4 el negro juega E5. Esto es la defensa Budapest, el gambito Budapest, que es un gambito popular y que da lugar a posiciones muy interesantes para las negras. Peón por peón, caballo G4 y aquí la idea es, por un lado recuperar el peón y por otro lado, o bien dar un jaque aquí en B4 o bien sacar el alfil por C5 apuntando sobre el peón. Luego el caballo negro sale por C6, atacando el peón, perdón. La dama sale por E7. La idea básicamente es recuperar el peón con un buen juego de piezas. Aquí el blanco puede hacer muchas cosas. Puede intentar defender el peón hasta el final, pero nuevamente el negro lo acaba recuperando. Esta es una opción. Y tiene otras fórmulas como por ejemplo, dar el peón directamente y a cambio conseguir iniciativa en el centro. Bien, esto es el gambito Budapest. Os lo he mostrado para situarnos en que el gambito que vamos a hacer con blancas es muy parecido. Veamos, haremos E4 y cuando nos hagan D5, en lugar de hacer peón por peón, que es la jugada habitual de la escandinava, jugaremos caballo F3. Y como veis, esto ya se parece un poquito al Budapest. Después de peón por peón, también consideraremos otras jugadas que no sean peón por peón, pero esta es la principal. Jugaremos caballo G5 y vamos a jugar posiciones bastante parecidas al gambito Budapest, pero hay alguna diferencia. Principalmente, en el gambito Budapest, este peón estaría aquí en C5, porque habríamos jugado C4 como el blanco hace en el gambito Budapest. Y en este caso el peón está en C7. Esto son pros y contras. La contra, no podemos dar hack en B5. La pro, pues tenemos un tipo de ventaja con blancas, porque el peón está en C7 y no está en C5. Entonces, bueno, durante esta serie, que se compondrá de unos tres vídeos, pues iremos viendo un poco los pros y contras de esta jugada y intentaremos hacerlo funcionar con blancas. Supongo que todos os habréis visto sorprendido de que la primera partida que vamos a ver es una partida entre Magnus Carlsen y Vichy Annan. Y os preguntaréis, ¿acaso el Magnus Carlsen hace esta variante sorprendente? Pues sí y no. No es exactamente la variante que vamos a ver, pero es tremendamente similar. Y como que es tremendamente similar, es válida para mostrarnos las cosas que pueden aparecer en nuestra variante. Y por eso os la he puesto. Antes de ver la partida, decir que aquellos de vosotros, que sois más perspicaces, que sé que hay muchos ahí fuera, os habréis dado cuenta de que este orden de jugadas contra la escandinava, también podría llegarse, si jugamos la reti, caballo F3 de primera, y contra D5, en lugar de jugar C4 o D4, hacemos E4. Por tanto, aquellos de vosotros que jugáis peón de dama o caballo F3, podéis también experimentar con este gambito desde otros grupos de jugadas. Y de hecho, Carlsen hizo esto. Entonces, vamos a ver la partida de Carlsen, luego hago una pequeña introducción, breve, para que ya el que quiera pueda empezar a jugarlo el gambito, y ya en sucesivos vídeos desgranaremos un poco más la teoría y veremos otras partidas que nos sirven de referencia. Partida de Carlsen con Aran. Jugado en... Esto se jugó en el torneo de Zürich del 2014, si no recuerdo mal. Y esto se jugó en las partidas Blitz, que juegan para decidir quién juega con blancas y quién juega con negras en el torneo principal. Es un torneo previo, de exhibición, donde todos los jugadores juegan a Blitz. Entonces, en la partida esa, fue de la siguiente manera. Carlsen jugó caballo F3. Anan jugó D5. Y... Carlsen jugó no E4, que sería exactamente nuestro gambito, sino que jugó B3. Interesante. Plantea una apertura Reti. Yo practico bastante esta idea de apertura. Aquí el negro tiene muchas opciones. Caballo F6... Pero una que es muy popular, es C5. En fin, más popular que esto, hay poca cosa. Y la idea es jugar caballo C6, y luego más tarde C5. Y ahora, hacemos el gambito. O sea que Carlsen, de hecho lo que hace aquí es un... Un gambito Budapest invertido, mejorado. O Neo Budapest también podríamos jugarlo. O sea que, él quiere que el negro comprometa esta jugada. Pues por ejemplo, para dar un hack en B5. Y a cambio, hace B3. Claro, este B3, en algunas variantes puede resultar útil, pero en otras no. Entonces, el... El trabajo del gran maestro es establecer en cuáles va bien y cuáles no. Entonces, en esta partida... La partida ahí, Anansk se comió el peón. La jugada crítica siempre es la captura del peón. Caballo G5. Y Anansk decidió intentar defender el peón. Que, en mi opinión, no tiene por qué ser la mejor jugada, pero en todo caso sí que es la jugada más crítica. Caballo C3. A puro estilo Budapest. Y caballo C6. Aquí sí, Anansk decide... Vamos a devolver el peón. No debemos hacer el tonto. Claro, podría haber hecho arfil F5 aquí. Y aquí, pues Carlsen o hará arfil C4 o hará seguramente arfil B5. Pero eso será otra historia. Y en nuestro repertorio vamos a ver posiciones con el arfil en F5. Y os voy a mostrar un gambito muy interesante a base de F3. Pero más sobre eso en el siguiente vídeo. La cuestión es que Anansk juega caballo C6. Carlsen desarrolla el arfil atacando F7. Y ahora que ha provocado E6 y el arfil negro queda encerrado, se dispone a recuperar el peón. Pero se lo toma con calma. Se enroca. Y ahora acaba el peón. Entonces fijaros cómo ha salido Carlsen de la apertura. Es una partida blitz. No tiene mayor importancia. Pero tiene pareja de arfiles. Apuntando peligrosamente al rey negro. Ha recuperado el peón. Y tiene cierta ventaja de desarrollo. Bien, aquí es posible que el negro hubiera podido considerar desarrollar su arfil por fianchetto. Que me parece una opción muy interesante. Posiblemente Anansk no quería saber nada de que el blanco pudiera sacrificar su arfil en E6. Y por ello decidió cambiar un par de caballos y jugar E5. Que a priori tiene buena pinta porque pretende sacar su arfil por una casilla más óptima. También al jugar E5 bloquea la diagonal del arfil en B2. Hasta ahí, esas son las ventajas. Pero tiene desventajas esta jugada. Fijaros. El arfil en C4 que estaba bloqueado por el peón de D6 de repente vuelve a vivir. Ha cambiado su caballo de F6. Por tanto, su principal defensor desapareció del enroque. ¿Y qué hace Carlsen? Pues claro que sí. Lanza el peón de F. Y Carlsen dice. Ahora mi torre también va a colaborar en el ataque. Y voy a empezar a cargar sobre el punto de F7. Peón por peón. Necesario. Pero ahora. Los dos arfiles. Y Carlsen estaba aquí, vamos, en su salsa. Dama H5. Ya no hace falta que recupera el peón. Ahora está planteando todo tipo de amenazas. Posibles sacrificios aquí. Ideas tipo torre F4 y torre F1. La cosa se pone fea para Carlsen. Impide arfil F5. Ganar juega caballo de D4. Normal, ¿no? Intenta bloquear el arfil. Pero claro. Está dejando su posición sin desarrollo. Esto tiene sus peligros. Recupera el peón. Ataque directo sobre F7. El negro. Bloca con G6. Pero Carlsen tranquilamente traslada a su dama de 5. Y ahora fijaros. Como acaba de armar. La batería. Del arfil y dama sobre. La casilla G7. Así que. Que vayáis con cuidado. Vichy Annand. Porque están a punto de darle mate. Capallo, torre, arfil. Todas las piezas colaboran en el ataque. Solo le falta ya aportar la torre. Y Vichy se toma un tiempo para fiancetar el arfil. Pero ya es demasiado tarde. Todas las piezas del ataque. Todos los amigos a la fiesta que decimos. Arfil F5. Y ahora sencillamente G4. Torre por F5 también era muy interesante. Lo hubiera obligado a tomar de peón. Porque si toma de caballo hay mate aquí. Pero G4 es definitiva. El arfil no tiene donde ir. Se dejó caer para atrás. Supongo que Vichy iba a jugar al arfil F6 directo. Y luego pensó. Bueno. Pues juego al arfil F5. Provoco G4. Y a ver si esto me da alguna opción de contraataque contra el rey. En algún momento tal vez algún haque. Pero ahora es implacable. Arfil por arfil. Si toma de caballo y mate en H8. Tiene que tomar de peón. Cambia una torre. Tiene que tomar de arfil. Y haque en F6. Amigos. El fin se acerca. Fijaros. Cologarse aquí y aquí. Es meterte. En una descubierta mortal. Y cologarse aquí. Es meterte en otra descubierta mortal. Así que a cual peor. Aran se va aquí. Y ahora sucede una cosa muy interesante. Juan Blancas ahora mismo. Y dan mate en 3. Os dejo por si queréis intentar resolverlo. Podéis pausar el vídeo. Y buscar Juan Blancas. Mate en 3. Todos lo habéis visto. Hacemos caballo y 8 jaque. Si tapa de arfil. Es mate en 2. Por tanto rey G8. Y aquí la jugada brillante. Dama H8. Fantástico. Fantástico. Rey por dama. Y torre por arfil. Es un esquema de mate que conviene recordar. Porque quién sabe. Cual día. Cualquier día puede caer en vuestras partidas. Pero increíblemente Carlsen no hizo esta jugada. Es difícil de saber si no lo había visto aquí. Pero se me pone cuesta arriba pensar que no lo había visto aquí. El jugo C3. Lo que pasa es que por otra parte el negro no lo puede evitar. Entonces quizás Carlsen la vio y dijo. Vas, la voy a dar en la siguiente jugada. Le voy a dar la oportunidad de abandonar. Se fue para atrás. Y ahora lo coloca. Ahora es incluso más bonito. Porque ni siquiera el arfil percibe el ataque. Y Ananda abandonó. Entonces esto. Esta partida la he dado como una especie de introducción. Porque aunque no es específicamente la variante. Los que empezáis con caballo F3. Podréis hacer E4 después de B3. Para conseguir una variante mejorada. Y en todo caso nos da una idea. De que si podemos recuperar el peor en E4. Y con los arfiles atacar el enroque. Vamos a tener muchas opciones de victoria. Muchas opciones de victoria. Entonces más concretamente. Y para finalizar este primer vídeo de introducción. Recordéis todos que haremos. Caballo F3 en la segunda jugada. Provocar alguna sonrisa de nuestro rival. Ya crearle algún problema psicológico. Para determinar si debe comer el peón. O hacer la francesa. Carocan. En fin. Aquí hay muchas jugadas que puede hacer. Pero suponiendo que coma. Saltaremos con el caballo. Y aquí dividimos el material en tres variantes. Analizaremos. Caballo F6. Que nos permitirá jugar alfile C4. Obligando a E6. Y esto será parecido a la partida Carlsen-Anand. Analizaremos también alfile F5. Que permite contra el alfile C4. Jugar E6. Y con el alfile desarrollado. Y ahora después de caballo C3. Caballo C6. Os propondré el gambito F3. Que como veréis después. Da lugar a posiciones muy interesantes. Pero más de eso adelante. Si alguien quiere empezar a practicar la valiente ya. Pues ya sabe que tiene que hacer este gambito. Y bueno. Finalizamos la partida con líneas varias. Por ejemplo. Defender el peón con la dama. Atacando el caballo. Esto podría ser una opción. Otras jugadas como por ejemplo B5. Devolviendo el peón directamente. U otras jugadas como caballo C6. Simplemente acabando el desarrollo. Pero insisto. Normalmente. A nivel de club. No estamos hablando de nivel de gran maestro. Contra una jugada como peón por peón. La mayor parte de los jugadores. Van a comer. Y ahora van a empezar a pensar. Esta caerá rápido. Hasta aquí rápido. Y ahora es cuando tendrán que pensar. Si pueden seguir defendiendo el peón. Con una jugada como tipo dama D4. O si más bien. Tienen que hacer como hizo Anand. Que es. Al final de 7. Enrocarse. Y salir de peligro. Pero ya habéis visto. Como Carlsen. En pocas jugadas. Arma un ataque muy fuerte. Contra el enroque negro. Por tanto. Podemos tomar esta mente. Con mucho optimismo. Describirse. Gracias por ver el video